Hola, mi nombre es Liliana Valencia y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ella Soy, ahora también en español. Hoy veremos un tema que nos toca a todas las mujeres del mundo. Para algunas, la menstruación es natural y fácil de asumir y de manejar, pues tienen acceso a información suficiente y a los elementos de aseo necesarios para continuar con la vida de manera normal. Sin embargo, para millones de mujeres en el mundo, la menstruación sigue siendo un tabú. Las más afectadas son las niñas y jóvenes que enfrentan su desarrollo natural sin entender exactamente qué pasa con sus cuerpos en esos momentos o simplemente sus familias no cuentan con recursos para facilitar toallas higiénicas o tampones. Además, en la actualidad existen alternativas que mejoran el manejo de la menstruación en cuanto a la salud de las mujeres y también son amigables con el medio ambiente. Veamos el siguiente informe preparado por el equipo de France 24 desde Madagascar. Cada mes es el mismo problema. Cuando tiene la regla, esta madre de cuatro hijos debe dejar su lugar de trabajo para cambiar de toalla higiénica y limpiarse. Mientras tanto, esta lavadora, cuyo sueldo no sobrepasa dos dólares al día, deja de devengar. Cuando tengo la regla, no puedo trabajar y entonces mis hijos no comen. Imagínense, lavarse tres veces al día es un presupuesto de 25 centavos de dólar, sin contar el jabón. Las toallas higiénicas de un solo uso son caras, lo cual me obliga a ponerme dos bragas y a usar una tercera como toalla higiénica. A causa de una política de saneamiento ineficiente, dos tercios de las mujeres malgaches no tienen acceso a baños seguros y limpios, aunque eso sea un derecho fundamental. Trata de imaginarse si tiene la regla y debe cambiar de toalla higiénica. No hay baño y no hay ducha y tiene que ir afuera. Pero afuera la gente la puede ver y se acaba la dignidad. En un entorno rural, algunas mujeres usan hojas de árboles como toallas higiénicas y no se mueven en todo el día mientras tienen la regla por miedo a tener fugas y a que huela. Sin baños, las mujeres también se enfrentan a un tabú. Aquí la regla es un asunto vergonzoso y sucio. Al ver el desamparo de muchas jóvenes, Irín, de 25 años, creó el proyecto ciudadano Healthy Girls para adolescentes maltratadas o dejadas en un hogar transitorio. Su objetivo es darles clases sobre la pubertad y enseñarles a fabricar toallas lavables para una mejor higiene menstrual. Una joven malgache siempre queda aislada durante la regla porque son sus asuntos. Los otros miembros de la familia ni siquiera hablan del tema y las clases de biología lo tratan de forma muy teórica. Se enseñan cosas que ni siquiera entienden. El presupuesto del Ministerio del Agua es de tan solo 13 millones de dólares. Se necesitaría diez veces más, según el ministro. Desde la elección del presidente Errí hace tres años, no ha habido ninguna estrategia nacional de saneamiento público. Hoy hablaremos con Diana Sierra, desde Nueva York, directora de la organización Big Girl, que lleva panties higiénicos reutilizables a comunidades vulnerables en países de África. Y también tenemos la presencia de Andrea Rodríguez, quien promueve el uso de la copa menstrual en América Latina. Vamos a iniciar hablando con Diana Sierra y le preguntamos inicialmente, Diana, ¿qué porcentaje de mujeres en el mundo no tiene acceso a ningún elemento de aseo apropiado para llevar la menstruación de una manera digna? Aproximadamente un billón de mujeres y niñas viven en extrema pobreza. Y esto significa que son mujeres y niñas que no tienen ningún tipo de acceso a productos menstruales, bien sea porque viven en ubicaciones muy remotas donde no llegan productos, bien sea por el costo de los productos o muchas veces por el hecho de que es un producto estigmatizado y por el tabú tan grande que hay alrededor de la menstruación. Justamente ese es el tema del día hoy en ellas hoy en France 24 y es que la menstruación sigue siendo un tabú en muchas comunidades, Diana. Pero estas niñas y mujeres que no cuentan con acceso a estos productos de aseo, ¿cómo llevan su vida? ¿Cómo les afecta en el día a día esta situación? Mira, cuando tú no tienes un producto con que protegerte, es sencillamente tú te vuelves como un prisionero de tu propio cuerpo. Y en el caso de las niñas significa que una vez a las, digamos, una semana al mes no van a poder ir a la escuela porque tienen su periodo. Si tú sumas todos esos días son casi una cuarta parte del año escolar, lo cual hace que las niñas totalmente pierdan el, digamos, la capacidad o las oportunidades de llevar sus días escolares a término. Y esto hace que su educación, pues, obviamente sea muchísimo, digamos, la forma en que ellas se desarrollan y la forma en que ellas pueden performar en las clases es mucho más baja y terminan por retirarse de la escuela. Y si una niña se retira de la escuela, es una niña que se casa más rápido, es una niña que tiene hijos más rápido y es una niña que está, obviamente, sin ningún chance de romper ningún tipo de pobreza. Además, son niñas que sufren del bullying en sus colegios a causa de la menstruación, pues, que no pueden manejarla de ninguna otra manera. Diana, ¿y usted qué propuesta hace a estas comunidades para que las niñas y jóvenes puedan vivir dignamente su menstruación y romper con esos tabús que todavía existen? Mira, nosotros como una empresa que es un niño, nos enfocamos en lo que es la parte del producto como tal. Y, pues, cuando estuvimos trabajando en África, nos dimos cuenta que muchas niñas utilizan materiales que tienen a la mano, que son absorbentes para protegerse de la menstruación. Pedazos de tela, algodón del jardín, algunas niñas utilizan hasta esponja marina, las que viven en las islas como las Islas Salomón. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros para utilizar esos materiales de una forma mucho más ergonómica, mucho más limpia, mucho más cómoda? Y por eso fue que hicimos este, digamos, hicimos un panty, que es muy sencillo. Es un panty que está hecho con materiales deportivos y tiene una cosa muy especial, que es un bolsillito. Si tú ves, tiene un bolsillito aquí en la parte de abajo. El bolsillito tiene una parte, una malla en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo tiene un material impermeable. Entonces, lo que tú haces es que sea un bolsillo que está en la parte de abajo del panty, el cual tú puedes rellenar de lo que puedas y de lo que quieras. O sea, de lo que tú tengas acceso, tú lo puedes colocar aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque una niña que no tiene acceso a un baño puede al menos estarse por ocho horas protegida sin miedo a ninguna mancha de sangre en el uniforme. Bueno, pues Diana, iniciativa muy importante para las niñas de estos países tan vulnerables. Contamos también con la presencia de Andrea Rodríguez, que promueve la copa menstrual en América Latina. Es otra alternativa, también como veíamos la de Diana y como veíamos la de las mujeres en Madagascar en nuestro informe que ya vimos. ¿Y en qué consiste, Andrea, la copa menstrual? ¿Por qué es tan desconocida y por qué sigue siendo un tabú el uso de este elemento? Sí, mira, en realidad la copa menstrual viene desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya tiene sus años. En este momento pocas mujeres la conocemos porque no es comercializada. La copa menstrual ha cambiado mucho su material en este momento. Es de silicona hipoalergénica. Es un material que no nos hace daño y que realmente es una alternativa. ¿Por qué es un tabú? Porque realmente tenemos que ver la sangre, tenemos que tocar nuestros genitales y a algunas mujeres aún nos cuesta hacer eso. Porque tienes que hacer una maduración psicológica. Vas a tener que tocar tu cuerpo y tu sangre. Pues parte de romper el tabú en torno a la menstruación, Andrea, pero también cuéntenos, ¿cuántas toneladas de desechos tóxicos no reutilizables y de ninguna forma buenos para el medio ambiente genera una mujer durante su vida en la cual está usando toallas higiénicas y tampones? En una vida fértil de la mujer que más o menos son 40 años, pone 7 años de su vida, tiene la menstruación, está arrojando 260 toneladas a la naturaleza, a nuestra madre tierra. Y yo creo que ya es el momento en que la madre tierra nos está diciendo ya no más, ya es suficiente basura por cada mujer. Imagínate el montón de basura que estamos botando sin contar con los protectores diarios que utilizamos a veces todos los días. No, pues es una cifra muy grande y en cambio esta copa menstrual, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo, cuánta vida útil tiene una copa como esta? Mira, cada copita obviamente, si ves, son tamaños diferentes, depende de la edad de la mujer, del ciclo en que se encuentra la mujer. Y una sola copita menstrual que es muy económica, seguramente la compras una vez cada 10 años, 10 años, al final de los 10 años simplemente la entierras y compras otra, o si la pierdes, compras otra. Pero es muy fácil de obtenerla, obviamente no es muy comercializado, pero ya entre nosotras las mujeres nos contamos, es una muy buena alternativa. Además que es muy cómoda. Bueno, también hemos conocido casos de mujeres que han podido contrarrestar problemas de salud como infecciones vaginales, como cólicos menstruales con el uso de la copa menstrual. ¿Cuáles son las ventajas para la salud de la mujer en cuanto al uso de este elemento? Mira, cuando utilizas algo que es totalmente natural, que no te va a soltar nada, que no tiene productos químicos dentro de ti, porque hay muchas también, hay copitas también que son de colores, nosotros intentamos que sean blancas, que no tengan ningún color artificial, pues te va a ayudar porque no vas a tener ningún tipo de infecciones vaginales. Eso lo comprueban las mujeres que ya tienen y que utilizan la copa menstrual. Pues bueno, justamente es lo que queremos analizar en este programa de ellas hoy, los tabús frente a la menstruación de la mujer, pero también aquellas dificultades que enfrentan a las mujeres en el mundo, tanto por los tabús como por la falta de acceso a estos mecanismos que permiten un uso ambiental amigable con el medio ambiente, pero además con la salud de las mujeres. Diana Sierra, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu última opinión? ¿Cómo romper los tabús relacionados con la menstruación de la mujer? Yo creo que la parte más importante es la educación y no es solamente educación de niñas, sino también educación de niños y de hombres. De todas maneras, el hecho de que muchas veces muchas mujeres tienen que vivir su menstruación en silencio significa que las tienen obviamente fuera del acceso a los productos que las pueden proteger, pero también hace que los hombres en cierta forma por ignorancia perpetúen estos ciclos de silencio. Entonces, lo más importante y lo que yo quisiera dejarle a todo el mundo es que la menstruación es un tema del cual se tiene que abordar con total naturalidad. No hay nada pecaminoso, no debe haber nada tabú ni vergonzoso. Y simplemente abrir un poquito como el horizonte hacia ese tipo de conversaciones y entender que esto no es una cuestión de niñas, esto es una cuestión de niñas y chicos y que en todos los programas educativos también están incluidos. Así es, Diana, muchas gracias por tu aporte. Y Andrea, un tema de niños, de niñas, de mujeres, de toda la sociedad, pero además un tema de salud y un tema ambiental. ¿Tu aporte en cuanto a romper el tabú de la menstruación? Yo creo que las mujeres debemos aprender a conocer nuestro cuerpo, a saber que es normal, que es natural y que tenemos una conexión con la tierra en este momento, que estamos involucradas, estamos botando mucha basura, entonces, ¿por qué no ayudar a la naturaleza y ayudarnos a nosotras mismas? Vamos a ver un momento más las copas, es este elemento, la copa menstrual, una alternativa ambientalmente sostenible, amigable con la naturaleza, pero sobre todo con la salud de las mujeres y que rompe los tabús en este tema tan natural para todas nosotras. Pues es la información que tenemos por ahora aquí en Ella Soy, nuestro tema del día, el tabú de la menstruación y esperamos ustedes hayan podido disfrutar este programa. Gracias por acompañarnos, hasta una próxima oportunidad.